de un amigo de Fierro. Y ahora sale Cristóforo con Menose, Menose para Milán. Milán en la derecha, toca atrás para Menose, Menose. Tiene a Sánchez, recostado en la banda, pero prefiere seguir ahí con la pelota, caminar, mirá para un lado y para el otro. Y tocará el medio para Cristóforo. Cristóforo que deja para Menose. Menose pasa a la mitad de la cancha, manda para Sánchez. Recostado en la banda, toca para Milán. Milán que recibe, se abre tocando otra vez con Sánchez. Sánchez con la pelota, juega al medio para Menose. Menose, frena, engancha, escapa. Busca Milán, traba Diana. Le queda O'Neill. O'Neill levanta la pelota que viene a buscar en la mitad del terreno. Rack, Rack tira largo. Corta Diana otra vez. Le va a quedar ahora Lucas Hernández. Hernández para Rack. Rack que toca con Seba Rodríguez. Seba Rodríguez con Méndez. Méndez se engancha. Espera a Bel. El centro. Despeja, le queda Sánchez. Tiro. Gol. Gol. De Peñarol, el Pato Sánchez. Otro despeje erróneo del fondo de Fénix. Le dejaron la pelota servida Sánchez adentro del área. Definió a la izquierda del arquero que salía desesperado. Y a los treinta y nueve minutos encuentra la apertura Peñarol, el Pato Sánchez. Peñarol uno. Fénix cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Le había planteado un partido muy duro Fénix a Peñarol con muy poco espacio y defendiendo bien. Pero claro, hay errores que no se pueden cometer. El despeje del zaguero de Fénix de Diana a los pies de Sánchez. Sánchez solo. Una asistencia más que un despeje y Sánchez no perdonó. Peñarol destraba un partido que venía muy chivo a partir de un error defensivo y de la categoría de Sánchez. Y el desahogo en el grito de gol para el Pato Carlos Sánchez que se fue a gritar allí contra la Cataldi y contra la Damiani. Alfredo Ariasca aplaudía a sus jugadores. También Falero que aprovechó para conversar con Hernán Menose. Lo que lo gritaron y mucho fueron los hinchas de Peñarol. Gol. Agradecimiento en el gol para el Pato Sánchez. Fue hasta ahí Seba Rodríguez, Arezzo, Abel. Como que tratan de ver si logran convencerlo. Al final va Seba Rodríguez. Mirá, Sánchez estaba con la pelota pero Seba Rodríguez vino. Quizás vino una orden desde afuera. Pero lo cierto es que le dejó la pelota a Seba Rodríguez. Será entonces el número 8, el encargado de rematar el penal en el arranque del segundo tiempo. 5 minutos, abre los brazos, Mirin. Arco de la ruta 102. El árbitro viene sobre el borde del área. El VAR ha marcado penal. Y entonces Seba Rodríguez tiene en el arranque del segundo tiempo esta inigualable posibilidad de extender a dos la ventaja. Se mueve en el medio del arco Mirin. Corta carrera. Ahí va Seba Rodríguez. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Tocó suavemente la pelota Sebastián Rodríguez. A la izquierda de un arquero que optó por ir hacia la derecha abajo. Y el balón se termina metiendo en el arco de Fénix. Peñarol gana 2 a 0. Pero Sebastián Rodríguez. 6 minutos del segundo tiempo. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y de buenas a primera y casi por sorpresa y de penal Peñarol saca dos de ventaja en el amanecer del segundo tiempo. Y ahora sí, que para el poder que ha mostrado Fénix parece una enorme ventaja. Y a gritarlo contra la Damián y todos a abrazarlos. Menos Rak y Thiago Cardoso que se quedaron conversando, festejando el gol. Arias que le pide tranquilidad a sus jugadores. El Tano Gabrieli que se quedó discutiendo con Matías de Armas. Ahora la gente de Peñarol que se levanta y enciende los celulares. Y ahora saca al...